Para protegerse de los carteles del narcotráfico y en ocasiones, protegerse del ejército. México aumenta el 60% el delito de violación. ¡Viva! 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 Que vivió un nuevo episodio violento y una de las masacres más contíferas en lo que va del año. A 20 subió el número de muertos tras un doble ataque armado en el municipio de San Miguel. En el estado de Guerrero. ¡Viva! 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 Vente a la muerte, salvo tu vida Vente a tu tumba, dulce aburrida Tienes que subir, tienes que bailar En las llamas, estás a opinar En las llamas, estás a opinar Vamos con el mismo destino Un puño sin poner dolor Tendré respeto a tu vida Todo me entera Es la primera y no hay No tienes que eliminar Un puño estar en juego Siempre es la victoria Es la muerte me acompaña Revento la lluvia Con mis lágrimas Y a la oscuridad Con mi dolor Saca mis palabras Recuerdo... Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!